A mí me gusta mala como tú, lo que pasa es que tú eres rara mami, ya yo no estoy en camu. Oye que lo que esto es para toda mi gente de soydebarrio.com, la página número uno, no hay maná. Freddy Graff, de aquel lado, metiendo mano como es, Shimola, el cantante, humildemente, preparando el tema, mala como tú, no hay maná. Esperen eso que viene pronto. A mí me gusta mala como tú, lo que pasa es que tú eres rara mami, ya yo no estoy en camu. Soy de barrio.com, Shimola el cantante, Freddy Graff, detrás de la cámara. ¿Eh? Igual esto. Otra vez. DJ Genesis, está Danny Pérez, Wario, el hombre que más camu come. Mala como tú. Otra vez, vamos a ver otra vez. Mala, 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 como me gusta, mala, mala, como me gusta, mala, de verdad, a mí me gusta mala, como tú, lo que pasa es que tú eres rara, mami, ya yo no estoy en camón. Mala, 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 como me gusta, 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 mala, de verdad, a mí me gusta mala, como tú, lo que pasa es que tú eres rara, mami, ya yo no estoy en camón. Lo que pasa es que tú eres rara, mami, ya yo no estoy en camón. Stack y Hennessy, los verdaderos productores. Mala, 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 como me gusta, mala, de verdad, a mí me gusta mala, como tú, lo que pasa es que tú eres rara, mami, ya yo no estoy en camón. Soy de barrio.com. Mala, 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 como me gusta, mala, mala, como me gusta, mala, mala, como me gusta, mala, 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 como me gusta, mala, 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 como me gusta, mala, 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 como me gusta, mala, 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 mala. En Camus En Camus En Camus En Camus A mi me gusta Mala como tu Lo que pasa es que tu eres rara mami Ya yo no estoy en Camus Oye wey A mi no me venga con coro Como dice Chado Oye que lo que pasa es que la canción iba Vuelta pa'l malo coro y el desacate No hay quien le hable duro Vuelta pa'l malo coro y el desacate No le importa nada lo que sea lo hace No hay quien le hable duro ni que la amenace Y anda con su gira cuarta pa'l que se pase Es así que tenemos que hacerlo Al final lo puedes poner así Y después lo podemos poner El desacate Pero hay que hacer ese rapeo normal ¿Me entiendes? Mala, 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 mala 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 De verdad A mi me gusta mala como tu Lo que pasa es que tu eres rara mami Ya yo no estoy en Camus Mala, mala, mala Mala, 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 mala